Ya había hecho el cierre del video y apareció segundo Pikachu, segundo de la noche de 300 y pico Y se me escapó, o sea, así como quien dice con quien Así como quien no quiere la cosa Y bueno, ya encontramos a los chicos, ese es un punto bueno Así que ahora sí El otro fue hijo de puta Yo sé que este no es horario para empezar un vlog Porque son las 2 y 10 de la tarde Pero me levanté súper tarde, comí, limpié, me cambié y me estoy yendo a la facultad Porque si no, no llego a cursar Tampoco sé si voy a cursar Porque supuestamente el profesor dio por terminada la materia O sea, yo ya no debería cursar más hasta fin de año Pero es agosto, por Dios No creo que haya dado tan rápido todos los temas Así que estoy yendo exclusivamente para ver qué pasa O si tengo que rendir algo, no sé Cuestión aparte, que además estuve organizando porque llegó un amigo de Santa Fe Que no sabíamos qué día venía, no sabíamos nada Y resulta ser que ya está acá Así que estamos viendo qué es lo que vamos a hacer Porque no tenemos ni idea de hasta cuándo se queda ni nada O sea, llegó y se va No sabemos cuándo, no sabemos cómo Está acá, es lo importante Y vamos a tener pizza gratis, pizza gratis Pizza libre esa que tenés que pagar 18 pesos, no sé qué Pero viste que nunca te contestan los soretes Así que estamos en la gran incógnita Y bueno, ya estoy a la vuelta de la facultad Colectivo puto Voy a seguir filmando cuando salga Depende de si salgo Porque nunca se sabe No se sabe lo que puede ocurrir en la próxima hora Así que este es el hermoso comienzo del cuarto día del vlog Ya salí de cursar Recién me estoy yendo Y ahora me voy para el departamento de un amigo Que es donde está el que llegó de viaje Que visita Mi fan número uno según es Que quiere que le envíe un boxer por correo Bueno Y Tengo un buen rato caminando Un buen rato Porque son como, no sé, 20 y pico cuadras Pero tengo que ir a otros lados antes Mientras tanto seguramente los voy a dejar Con algún hermoso timelapse O algo de eso Que suelo hacer y no hice el vlog pasado Porque me recontra recolgué Y bueno Es una cosa que pasa O sea Me dejaron solo Segundo día que vine a buscar zapatillas Alejandro Segundo día Todavía no compró nada Estamos en otro lugar Tocando zapatillas Ya me estoy recansando Por fin Los compró Yo no te puedo creer Por fin los compró ¿Me la puedo caminar por ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! Apareció uno Y yo la capturé, voy a dejar por... A ver, acá, de este lado Ahí voy a dejar el momento en el que lo capturé Y voy a tener que filmar así ahora Pues ya estaba por hacer el cierre del video Porque ya es de noche, está todo oscuro Y nos estábamos por volver Vio la casualidad que hay un reflector de frente Totalmente calculadísimo Como si estuviera planeado Sí, y estaba por hacer el cierre del video Justo apareció el Pikachu Y dije... No hay que atraparlo Porque no tengo ningún... ¿Tienes un monkey? ¿Eh? ¡Hay un monkey! No encontramos a los chicos Así que nos vamos a volver Tras de noche Hay que comer y hay que dormir Porque mañana hay que cruzar a las 7 Así que... Acá se termina el video de hoy, supongo Sí Hay que cruzar solamente a las 7 Hay que cruzar de 7 a 7 Claro, hay que cruzar de 7 a 7 Porque entrar a las 7 de la mañana Salgo a las 7 de la tarde Así que... Que voy a salir a la una Pero bueno Nos vemos en el video de mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!